Bueno, en este informe que tenemos preparado para esa emisión de CNS Noticias, queremos contarles lo que está ocurriendo después de las festividades folclóricas y patronales en el distrito de Buenaventura. Pues está hace dos o tres días, esa vía era llena de toda la ciudadanía disfrutando, bailando con casetas y demás, pero hoy como se puede observar, está totalmente deshabitada, desalojada esa vía. Donde se puede observar como el bloqueo precisamente hace el cierre para que los vehículos de los diferentes servicios públicos se desvíen y puedan realizar una nueva ruta alterna para poder habilitar los trabajos del proyecto Malecón Bahía de la Cruz. Precisamente podemos ver como están algunos de los sectores demarcados con palos, líneas blancas y demás para establecer los parámetros de como se estará llevando a cabo dicho trabajo que estará dando paso a este megaproyecto del Malecón Bahía de la Cruz. En algunas oportunidades se ha escuchado la inconformidad de algunos comerciantes por el cierre como tal, en otros casos se ha podido establecer algún tipo de diálogo con los comerciantes ya establecidos desde hace muchos años, como el del Hotel Primos, Hotel Torremar y demás, donde se han llegado unos preacuerdos para no afectar la actividad comercial de esa parte y que se pueda llevar a cabo precisamente dichos trabajos, tanto de la parte comercial como el proyecto Malecón Bahía de la Cruz. Algunas personas se ven bastante extrañadas de todo lo que está ocurriendo, no conocen, no se le ha hecho una socialización a la comunidad como tal, de qué proceso se está viviendo en esa parte del centro de la ciudad. Algunos que otros guardas de tránsitos están realizando su trabajo vial, desviando a la comunidad y permitiendo que el flujo vehicular sea más fluido ante esa situación donde el colectivo Ruta 1 se desvía por lo que antes se conocía como la entrada al parque en el sururbano Tenorio para acoger hacia la calle tercera, calle segunda y tercera y demás. Pues este informe le permite precisamente a usted, comunidad de Buenaventura, conocer los cambios o anomalías que se están viviendo en ese momento en el centro de la ciudad. También esos trabajos que comienzan a romper el asfalto, los andenes peatonales para reestructurarlos, lo que le ha permitido es a los amigos de la calle realizarse unos ingresos extras con la recuperación de algunas varillas que son desechadas o botadas por esos trabajos. Con este informe que le hemos realizado a usted, amables televidentes, nosotros cerramos en este informe precisamente para que usted conozca las anomalías y situaciones que se presentan de último momento en el centro de la ciudad del distrito de Buenaventura. Con la cámara de Carlos J. Barrera, informó para CNC Noticias, Gerardo García. Gracias.